Un estudio de consultoría de la doctora Cecilia Arango, bien importante, sobre los avances del departamento, sobre los problemas que existen. Ella presentó una tabla que se llama los interminables, grandes obras que se vienen reclamando desde hace muchos años y no se han terminado. Por ejemplo, el tema de las dobles calzadas con Cartagena, con Ciénaga, por ejemplo, el canal de acceso, por ejemplo, para citarte otra, el tema de la navegación del río Magdalena, etcétera. Se miraron los indicadores de pobreza, un tema muy preocupante de desempleo juvenil, la necesidad de hacer un cambio de política educativa, etcétera. Este es un ejercicio que el partido viene haciendo en todo el país y nos da luces para los años que vienen, especialmente el año 2023 de elecciones regionales. Presidente, bueno, hablemos sobre qué opinión le merece al Centro Democrático esa resolución que emitió la Sala Especial de Jurisdicción para la Paz sobre la posible participación política de los exintegrantes de la guerrilla y además que solamente estarían pagando de cinco a ocho años de... No, eso se sabía, que es una sanción irrisoria, es una sanción simbólica, inadecuada y estaba en el acuerdo de paz y nosotros pedimos que hubiera alguna modificación. Yo creo que eso no ayuda a la paz, pero es lo que en ese momento aprobaron. Infortunadamente nosotros siempre pedimos algunas modificaciones y no se pudo. Ha habido mucha queja sobre el tema de seguridad. Algunos periodistas, algunos colegas que nos acompañaron desde el principio del foro lo escucharon. Eso no lo podemos desconocer. Por ejemplo, en el tema de extorsión, que viene creciendo desde hace mucho rato. La ciudadanía hoy no denuncia. Entonces aún no aparecen los registros oficiales porque encuentran que es inútil la denuncia y prefieren pagar. Eso es muy grave para el país. ¿Qué pretenden nosotros? Nosotros pretendemos contribuir a la elección popular de alcaldes o gobernadores y pedirle, por ejemplo, a un alcalde, a una gobernadora que recibe el apoyo del Centro Democrático que lideren la seguridad. Alguien me preguntaba, bueno, pero si ese gobernador o esa alcaldesa no piensa como el presidente Petro. Tiene que haber un entendimiento muy respetuoso. Nosotros no proponemos desde la oposición gobernadores o alcaldes. Pendencieros con el gobierno nacional. No proponemos gobernadores o alcaldes pendencieros con el gobierno nacional. Pero sí que con firmeza y con claridad representen anhelos como el anhelo de la seguridad, el anhelo de la reforma educativa, el anhelo del apoyo al emprendimiento de los jóvenes, etc. En esta etapa de la vida colombiana creemos que ese principio tutelar del Centro Democrático, que es la seguridad democrática, vamos a tener que reivindicarlo en el examen de las candidaturas a alcaldías y gobernaciones el año entrante. El tema del ELN. Nuestro partido nunca ha sido opuesto al diálogo. Lo que aquello a lo cual nuestro partido se ha opuesto es a que los diálogos se conviertan en permisidad con la violencia. A que el diálogo se utilice para engañar, para imponer absoluta. Vamos a ver qué pasa en esta etapa. Por ejemplo, eso lo propuso el presidente Petro de candidato. Y a mí muchos me preguntan, pero ustedes son de oposición. Sí, pero también tenemos que hacer realidad. Vamos a esperar. Voluciona el tema. El país conoce ampliamente las razones de nuestro escepticismo a esas materias. De mi parte yo seguiré con una oposición constructiva. Decir todo, pero con un profundo respeto. Por ejemplo, yo no tengo inconveniente en apoyar la decisión del gobierno de reducir el valor del SOAT para las motos. Eso alivia mucho al sector de colombianos con motos. Lo importante es que ese alivio se traduzca en mayor recaudo, en que no haya evasión y en que se aproveche la obtención del SOAT para que también ingresen a la seguridad social. Por ejemplo, en el tema de la reforma tributaria tenemos todas las preocupaciones del mundo. ¿Por qué eso puede frenar consumos? Temo mucho que se combine el impuesto al patrimonio con una gran elevación de los prediales y eso puede desmontar, desacelerar mucho la inversión, crear pánico y además en dos o tres años crecer mucho la cartera frente a los bancos, que muchos ciudadanos no le puedan pagar a la DIAN, tampoco le puedan pagar al municipio. Y lo que viene nos preocupa porque ya se anuncia otra reforma tributaria para los departamentos y municipios. Entonces, si a la economía colombiana le amarran los pies que ya se los amarraron con la tributaria, también le amarran las manos que ahora se les pueden amarrar con otra tributaria regional y también le quitan la respiración, matan la economía colombiana. Y con una economía así debilitada es imposible la política social. Sobre tu pregunta de la Alcaldía de Medellín, vamos a hacer el esfuerzo de contribuir a la coalición más amplia posible que una a la ciudad, que garantice una administración austera con cero corrupción, que se apliquen bien los recursos de empresas públicas de Medellín, que esos recursos fundamentalmente ayuden a superar el hambre. La ciudad tiene 400 mil hombres, el área metropolitana de Medellín tiene 150 mil jóvenes desempleados, por eso queremos la reforma educativa, que buena parte de esas transferencias de empresas públicas de Medellín se dediquen a apoyar el emprendimiento de jóvenes. Entonces hay una preocupación que se convierte también en el sueño de una ciudad mejor. Tenemos derecho, nosotros no hemos participado en la Alcaldía de Medellín. Yo no participo en el gobierno regional de Antioquia desde que salí de la gobernación el 31 de diciembre del 97, pero queremos a la ciudad, al departamento, no somos ladrones y queremos servir bien. No, nosotros estamos en desacuerdo con la, nosotros estamos en desacuerdo con la ideología de género. Dejen que los niños vivan la niñez, no les perturben la niñez anticipándole aquello que la naturaleza sabiamente en la edad adecuada manifiesta en el ser humano y que no se altere la obligación de los padres de formar. Que el Estado simplemente cumpla, cumpla una función subsidiaria, por ejemplo, que bienestar familiar recoja un niño abandonado, lo ponga en manos de un hogar, sustituto, etc. Pero nunca que el Estado, menos con la ideología de género, venga a perturbar la niñez o venga a afectar el deber de los padres de familia de formar. Primero, yo creería que la discusión temática, con respeto personal, y por eso mantendré la actitud de ser franco con el gobierno del presidente Petro, de expresar con sentido crítico pero respetuoso lo que se debe expresar, de apoyar también lo que hay que apoyar, como he apoyado públicamente la disminución del SOAT. Que la disminución del SOAT nos da la razón frente a la reforma tributaria. El camino para aumentar el recaudo y controlar la evasión no es el de los altimos impuestos, es el de los bajos impuestos. Y el SOAT va en dirección contraria a la reforma tributaria. Es bueno que el SOAT lo bajen y eso puede ayudar a aumentar el recaudo. Pero lo de la reforma tributaria puede causar un problema, puede empezar a desacelerar gravemente la economía. Y en cuanto a la cohesión social, nosotros creemos muchísimo en la necesidad de la reforma educativa para que el muchacho con una formación corta adquiera un conocimiento que le permita trabajar o emprender. Y que como se hizo hace años con el SENA, los recursos de emprendimiento sean más abundantes para que el joven que tenga un buen proyecto de emprendimiento reciba el crédito o reciba un capital de semilla. Pero a ustedes en la libertad y a todos ustedes queridos periodistas les quiero decir, el emprendimiento funciona en una economía dinámica. En una economía muerta, asfixiada, por más que haya voluntad de emprendimiento, no funciona.